Un plato más amplio. Apostamos por la personalidad, por los toques vanguardistas y guardamos nuestra esencia que es Teletoledo y la regional de Castilla-La Mancha. Una televisión cercana donde un equipo de profesionales se encarga día a día de llevarles la actualidad a sus hogares. Y es que somos jóvenes, dinámicos, pero llenos de sentido común. Como si de un grupo de música se tratase, les mostraremos a los verdaderos protagonistas de este cambio y que no se ven a diario. El gran Ricardo, alias Ricci, que mima cada detalle. Vero, que no aparece en estas imágenes, pero lucha porque todo esté en su sitio. El gran Juanpa, que da luz y color a esta realidad junto con el gran Jesús P. del Saz. Así es como le gusta que le llamemos el culpable de este renovado grafismo que nos sitúa en la cima del audiovisual. Y nuestro gran y querido amigo Luis Emilio, el MacGyver, no los estamos poniendo cara, pero son el motor verdadero de este cambio. Y no es que nos estemos echando flores, señoras y señores. Es que el trabajo y la constancia es nuestra seña de identidad. Y ustedes, nuestro objetivo, nuestro día a día para continuar mejorando. Gracias por estar con nosotros y y sobre todo, gracias por elegirnos a diario.